Tú no me te cabras a la mambiche 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 Y si te me enfocas nos vamos a switche Yeah, estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con medidas veloces como puma Pelón del Taker saliendo de la bruma Y se apagan las luces Prende el wax para que me muse Tú no me te cabras, tú no luces No es el Mercedes, es que lo conduce Y dime que son retras sin un yo en la que la suce Evita el delay Y si no te ponchamos, te damos todo el play No existe el replay Son miami, si le abro mi güey No como switche, aunque me fiche Me tiran pero soy un biche Hueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en la pliche No me metes cabras a la mambiche No me metes cabras a la mambiche Y si te me pongas, nos vamos a switch Yo controlo la calle sin ser bichote Un melón y pico dentro del bote Yo tengo el pique, flowchipo 3 Shakil no ni le va a volar o nadie me quita un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se callaran Apartamento frente al mar, lo tengo de pecera Y el sour diesel directo de la nevera Se de vista el chinga como en prom Yo soy un hijo de puta, punto com En el VIP soy Donald Trump Yo tengo esta bucheta a la bomba Tú no me te cabras a la pan, pinche Tú no me te cabras a la pan, pinche Tú no me te cabras a la pan, pinche Tú no me te cabras a la pan, pinche Tú no me te cabras a la pan, pinche Tú no me te cabras a la pan, pinche Tú no me te cabras a la pan, pinche Y si te me ofoca, nos vamos a switch, pebe Yo lo escucho Lo que ustedes están diciendo ahí abajo Viren ¡Suscríbete al canal!